En esta oportunidad se trata de la presentación de acuarelas que con el nombre de Port Purrí está compartiendo Ernesto Sardá quien además de ser artista, es docente de la universidad por lo cual vamos a tener la oportunidad de ver un excelente trabajo y invitamos el jueves al mediodía a acercarse a la biblioteca que es el momento en que estamos inaugurando esta exposición que va a establecer diálogo con la exposición que ya está y que tiene que ver con diseño táctil, que tiene que ver con un poco la idea de trama y urdimbre, que en una recreación, en un trabajo muy contemporáneo, presentan distintos artistas de la ciudad de Río Cuarto. Además de esta inauguración del jueves, ¿qué se viene para el ciclo de arte entre libros? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, mira, el ciclo entre libros, con esta idea de que cada 15 días estamos teniendo la posibilidad de conocer o de reconocer artistas de la ciudad, de la universidad o de la región, va a traer el próximo 10 de octubre la presentación de trabajos de Paula Juárez, quien también es docente de la universidad, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Luego sigue otra muestra que tiene que ver con una propuesta que involucra a distintos artistas, que está coordinado por Leo Fagiano y que tiene que ver con una mirada y con una forma de abordaje de la obra, del desarrollo y la concreción artística que es cada ver exquisito. Y vamos a seguir teniendo muestras hasta fin de año donde vamos a estar terminando con las producciones que se han desarrollado desde el programa de formación en lenguajes artísticos del Departamento de Arte y Cultura. Mientras tanto, hay otra serie de actividades como, por ejemplo, este domingo vamos a tener la oportunidad de escuchar el Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana en un concierto en el Centro Cultural Trapalanda a partir de las 21 horas, donde están presentando dos obras completas nuevas, una que es Jeromita Linares de Guastavino y la otra, Suites Argentinos de Falú. ¿Hay que adquirir entradas para participar de esa presentación? La entrada tiene un costo de 100 pesos, que es un costo absolutamente que posibilita que todo el mundo esté participando y, como te decía, va a ser en el Centro Cultural de la Trapalanda el domingo 29 a partir de las 21 horas.